Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo dos imágenes, como pueden ver en el Discord Tenemos dos imágenes muy interesantes que trajo Kefir Que nos muestran el futuro de Last Day on Earth Una sobre el Sector 7 y una sobre el Single Player Primero nos han mostrado esta imagen del puerto que ya les mostré en el video anterior Luego nos mostraron una imagen de que es lo que se viene en el Sector 7, en el cráter Y luego nos muestran unas cuevas No nos dicen casi nada, así que queda a nuestra imaginación lo que vengan las cuevas Vamos a iniciar cronológicamente, que vino primero Primero nos muestran que es lo que va a venir luego de esta temporada No va a venir la temporada 13, va a venir después Así que no se hagan ilusiones de que el Sector 7 tenga actualización en la temporada 13 Porque no va a pasar Y si pasa, no sé, elimino el video No, no va a pasar El Sector 7 va a tener este nuevo sector Que ya habíamos tenido una vez un tren subterráneo o algo así Acá tenemos de nuevo otra imagen de un tren subterráneo Que tiene un temporizador Tienen como almacén, como mesas, como lugares ornamentales para nosotros Acá hay un tipo creando cosas Se ve que vamos a tener acceso a, no sé, ornamentar nuestro clan Tal vez tengamos una sala de estar Donde podamos usar sillas y mesas Y esta sea la zona pública para poder comprar y crear esos lugares No lo sabemos, son todas hipótesis a fin de cuentas Y nos dice Kefir Nos dice El lanzamiento de la actualización que traería el puerto Y la temporada 13 se acerca cada día Aunque nuestro principal objetivo Aunque es nuestro principal objetivo No nos olvidaremos de los habitantes del cráter En respuesta a sus comentarios Nos gustaría anunciar las maravillosas noticias También se está desarrollando una gran actualización multijugador Más adelante se proporcionarán más detalles Y mientras tanto podemos decirle que Espere muchas cosas interesantes y notables Manténganse al tanto Y tenemos esta imagen Dejen en sus comentarios que les parece que vaya a ser Para que les parece que pueda servir Y como lo podemos utilizar Porque ya saben que Kefir te muestra una imagen Después esa imagen nunca llega Y modifican eso todo Pero nunca se sabe Así que nada Veamos que puede llegar a salir en la temporada 14 Asumo, temporada 14 o 15 O tal vez, no sé A mitad de la 13 No, no creo que pase eso Nunca lo hicieron Esto es lo que me entusiasma, la verdad Me dejó bastante hypeado Cuevas, gente Acá Estaba haciendo directo Y un chico de mi chat Jagger me dijo ¿Te acordás que había una zona oscura? Que dijeron que iba a traer nuevos recursos Eso cuando pasó Hace más de un año pasó Un año y medio O algo así Terrible Y acá tenemos una zona oscura Está el tipo con antorcha ¿Qué más se puede esperar? Un tipo con antorcha En una zona oscura Nuevos recursos No se ilusionen con titanio Puede ser otro recurso Puede ser oro Platino Diamante Cualquier cosa Pueden cambiar el nombre Cambiar las recetas Lo que sí Estábamos pensando Acá Con el chat Que seguramente Vamos a tener un cambio De bifurcación En el crecimiento del jugador Ahora vamos a tener La moto Y después de la moto Vamos a pasar al barco Y después al todoterreno Por lo tanto El mineral que aparezca En esta zona Vamos a conseguirlo Antes que el fresno Y esto que nos dice Kefir nos dijo Las cuadas se esconden Varios tesoros La pregunta es ¿Cuáles? Lo sabrás muy pronto Ten un excelente fin de semana Esta imagen fue de hoy Hoy al mediodía Ahora Argentina Así que nada Hoy ayer Porque el video este Lo van a ver mañana Así que fue ayer Así que bueno Dejen en sus comentarios Que creen que aparezca Uno tiró que el oro Tal vez sea de acá Y lo podemos farmear Y el oro que tengamos reservado Nos sirva al futuro Yo no lo creo Seguramente sea un mineral nuevo Que no tenga nada que ver Con los minerales pasados Así que no va a relacionarse Con materiales pasados Tal vez se pueda utilizar Para refinarlo Como el cobre Y crear acero Y sea un mineral Que refinándolo Conjunto con cobre Tal vez Tendría sentido ¿no? El mineral nuevo Con cobre Y aluminio Crea un mineral nuevo Estaría espectacular Sería un dolor de huevos Pero espectacular A fin de cuentas Así que bueno gente Si les gustó el video Los invito a Seguirme en Twitch A suscribirse en Youtube Seguidme en Instagram Y seguidme en Twitter Si les gusta todo lo que ven Así que nada gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós